¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias del PBE de League of Legends! Primero disculparme porque tengo la voz un poquito irregular ya que estoy un poquito acatarrado. Llevo todo el fin de semana con la garganta dando un porculo que flipa. Y bueno, aquí estamos de nuevo con más noticias del PBE y más actualizaciones que han ido saliendo desde que os traje el resumen de noticias del 6.2. Así que este vamos a catalogarlo como la segunda parte ya que no os voy a enseñar algunas cosas de las que mostré en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Así que directamente pasemos a los titulares. Bueno, antes tengo que deciros que el vídeo de la maestría Headstech ya lo tengo subido. No olvidéis de pasaros a verlo ya que es muy completo y es bastante enrevesado todo de entender todo así a la primera y no se puede explicar fácilmente. Bueno, ya no me entetengo más así que vamos directamente con los titulares. Tienda de descuentos del deleite lunar 2016. Han añadido nuevos bots. Nuevo login de inicio de sesión basado en Jhin. Recompensas de la Season 2016. O sea, veremos los guardianes de visión. Y balance de campeones, objetos y maestrías. Y dicho los titulares y sin esperar haberos aburrido demasiado con ellos, aquí vamos con las noticias. La primera noticia que os traigo es que han sacado una tienda del deleite lunar 2016. Sí, sí. Al igual que con la tienda de Navidad y sus descuentos exclusivos, han añadido o modificado en el PB la tienda de Navidad y la han convertido en lo que parece ser la tienda del deleite lunar 2016. ¿Van a sacar también descuentos exclusivos en esta tienda? Yo creo que sí. Y yo creo que además van a aprovechar y en cada evento van a sacar una tienda exclusiva para que nos gastemos los Rito Points. Sí señor, que nos gastemos ahí los euros y el suerdo en ellos. Pasemos a la siguiente noticia. Y como estáis leyendo por el título, nuevos bots, van a añadir un viaje de bots nuevos al repertorio de bots. Y recordar que un viaje es siempre más que una pechada, pero menos que una jarta. En resumen, que van a añadir un montón de bots al repertorio de bots que tenemos para poder luchar contra ellos, que ellos luchen contra nosotros y así no aburrirnos siempre de estar jugando contra los mismos. Ya era hora de que añadieran un poquito de más bots, ¿eh? Y como comprenderéis, no me voy a poner a leer la lista completa de campeones que son añadidos a los bots, porque es muy larga. Pausar y leer ustedes. Bueno, y aquí tenemos el nuevo login de inicio de sesión que tendrá Jin el Virtuoso. Os dejo unos segunditos para que podáis escuchar un poquitín. Pero bueno. No está nada mal. Bueno, sigamos con las noticias recompensas de la Season 2016. Nos han sacado en el PBE una previsualización de lo que van a ser los guardianes que recibiremos de recompensa al jugar con equipos. Ya sabéis que tenemos tres guardianes diferentes, depende de los puntos que consigamos jugando con nuestros equipos de clasificatoria. El guardián pequeño, el guardián mediano y el guardián tocho. Creo que eran 20, 45 y... Yo qué sé. Una burra de puntos había que conseguir. El de este año me parece bastante feo, la verdad. Y continuemos ahora con el balance de campeones. Empezando por el Doctor Mundo. Al cual su E masoquismo, el daño adicional que proporciona esta habilidad, ha sido reducido a 20, 40, 60, 80, 100. De 40, 55, 70, 85, 100. O sea, sé. Lo han reducido los niveles bajos para que esté un poquito más flojito al principio de la partida de estabilidad. Seguimos con Mundo y su R, Sadismo, al cual le aumentan su cooldown a 185, 70, de 75, fijo en todos los niveles. Un nerf a niveles bajos, pero un buff a nivel máximo. No está mal. Un nerfeillo buffillo ahí al Doctor Mundillo. Continuamos ahora con Kindred, al cual su W, Frenessy del Lobo, el daño del ataque del Lobo ha sido reducido a 15, 20, 25, 30, 35, de 25, 30, 35, 40, 45. Reducido en todos sus niveles. Lo siento mucho, Kindred, pero estabas muy roto. Continuamos con Kindred y su E, Temor creciente, daño reducido a 60, 90, 120, 150 y 180, de 80, 110, 140, 170 y 200. Más nerfeillo a este cabroncete, o a esta cabronceta, o a este dúo cabroncete, mejor dicho. Es que está muy roto. Está muy roto. Es el turno ahora de Soraka, a la cual su Q, Invocación Estelar, ya no hace más daño ni ralentiza más si se encuentran los enemigos en el centro del impacto. Ahora no importará donde se encuentre el enemigo mientras impacte. La ralentización que provoca ha sido reducida al 30% en todos sus niveles, desde el 30, 35, 40, 45, 50, que era antes. Y el diámetro del impacto también ha sido reducido a 235, de 275, 65, perdón. Y la pasiva de autocurarse que antes estaba en la W, ha sido puesta aquí, en la Q. Seguimos con Soraka y su W Inyección Astral. La curación que realizas con esta habilidad ha sido reducida en sus niveles bajos a 80, 120, 160, 200, 240, de 120, 150, 180, 210 y 240. En cambio también, la pasiva que te daba, que hacía que te curabas con la Q, ha sido movida a la Q, como ya hemos dicho en la Q. Q, 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 Q. Y el último campeón que os traigo en este vídeo de noticias es Tan Kench, al cual su pasiva, paladar peculiar, el tiempo que duran los efectos de la pasiva en los enemigos ha sido reducido a 5 segundos de 7. Es decir, el pescadito ese que tiene encima la cabeza, ahora dura menos tiempo. Y también seguimos con Tan Kench y su R Travesía Bisal, la cual dice que la pasiva del bonus de daño mágico en función de tu vida ha sido reducida a 2, 4, 6%, del 4, 6, 8%. Ahora Tan Kench va a pegar menos, ¿vale? Y bastante menos en función a su vida. Y una vez acabado con el balance de campeones, pasamos al balance de objetos, comenzando por el objeto Preferencia, al cual le han aumentado el daño físico que da a 7 de 5. Y el bonus de oro extra ha sido aumentado a 350 de 300. El filo de la reina también ha sido modificado un poquito al cual le tocan su poder de habilidad y lo reducen a 45 de 50, aumentan el CD a 90 segundos de 60 y la reducción de velocidad de movimiento que provocan los fantasmas ahora depende del recorrido que hagan. Es decir, cuanto más cerca pillen a su objetivo, menor será la reducción de movimiento y cuanto más lejos lo pillen será mayor. Antes reducía un 40% la velocidad de movimiento y ahora será de entre el 20 y el 50. Pasamos ahora al emblema de la ascensión, el cual la reducción de enfriamiento que da este objeto ha sido aumentada al 20% desde el 10% que era antes. Y el último objeto que han tocado de momento es el Morelo, el cual ahora vale 100 de oro menos que antes, antes costaba 2.550 y ahora costará 2.450. Y rematamos este vídeo de noticias con el balance de las maestrías. Empezando por la rama de Astusia a Asesino en la segunda fila, han aumentado el daño que tiene al 2% del 1.5%. Por fin nerfean el decreto del señor del trueno, maestría clave de Astusia. Y dice así, el tiempo que tienes para dar los 3 toques y que salte la maestría clave ha sido reducido a 3 segundos desde 5. Ya era hora. Y también dice así, que el CD de estabilidad ahora es variable en función de tu nivel. A nivel bajo más tiempo, a nivel alto menos. Antes era un CD fijo de 20 segundos y ahora será de entre 15 y 25 segundos. A ver, 25 segundos para nivel 1 y 15 segundos para nivel 18. Y por último, en la rama de Ferocidad, tocan set del señor de la guerra, maestría clave también. Y han hecho un reward experimental de estabilidad. En el que tendrás que ir acumulando stack en función a tus críticos. Y al llegar a tope de sus stack, te curarás entre un 10 y un 30% en función de tu nivel. Vamos, lo han nerfeado también un poquillo para que no vayas con Yasuo y con Fiora y curándote a saco y a hierro. Igual que si con Trindame y de asco esta puta habilidad. Igual que el señor del trueno y blablabla. Bueno, y eso es todo de momento en este parche o en este vídeo de noticias que os traigo. Aquí os dejo el vídeo de la artesanía Headtech, el cual está muy bien explicada y muy completa para que os entréis bien al 100%. Y también os dejo el resumen del siglo 6.2 donde podréis ver por encima a Jin, las tres nuevas skins, el reward de Chen, etc. Y ya no digo más, entraros a mi canal, suscribiros y toda esa mierda que decimos los youtubers. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!